los mandamientos de mundial por Electra. Centro, 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 centro. Cámbiala, cámbiala, cámbiala. Ya no lo veo, no lo veo. Má, má. Má, má. ¿Dónde quiso poner la bola hacia atrás? Ya no pudo, pero lo reventaron a mí. Vámonos, vámonos. Mandamiento cuatro, la hora del partido es sagrado. Por eso disfrútalo en esta plasma Panasonic de cincuenta pulgadas que de trece mil novecientos noventa y nueve pesos, te la llevas a solo nueve mil novecientos noventa y nueve al chas, chas. Sí, el mejor precio de contado. Con Electra vives mejor. Gracias.